Bueno hoy vamos a hablar acerca de un libro que yo creo que todo cristiano debe leer o al menos todo cristiano en Colombia Y es el libro vida y obra de un pionero es la historia de mi abuelito el papá de mi mamá por si ustedes no sabían Se llama Patricio Sáenz y es tanto él como los misioneros que llegaron precisamente hace 80 años O el año pasado se celebró 80 años sobre ellos se levantó la iglesia cristiana en Colombia Entonces por eso creo que todos debemos conocerlo y precisamente pensando en esto que ustedes tengan el privilegio de conocer su historia Lo sacamos en esta versión de lujo porque a nosotros nos tocó leerlo en esta versión de papel periódico Cuando uno lo abría se caía así Mira entonces pero wow fue un libro que me bendijo tremendamente Y en el prefacio del libro perdón la introducción no el prólogo Lo que yo escribí hablo precisamente del gran impacto que fue mi abuelito para mí Lo que pasa es que cuando yo era chiquito yo lo vi a él como un viejo todo chuchumeco allá predicando Y no me mató hasta que fui a Australia y todos hablaban maravillas de él Por la obra tan tremenda que él había hecho y tuve el privilegio de leer un libro Escrito por Norman Grubb que hablaba de como en menos de tres años Mi abuelito logró en Colombia lo que nadie había logrado en casi ningún lugar del mundo Cuando él vino a Colombia él dijo lo siguiente Él escribió la misión y él dijo estoy creyendo que Dios va a enviar no sé si fueron 50 misioneros a Colombia Y le dijeron Don Patricio eso es absurdo porque ni siquiera tenemos esa cantidad de misioneros para el mundo entero Y él dijo no pues Dios a mí me dijo ustedes verán qué hacen Y cuando se escribió ese libro ya habían llegado creo como 20, 25 misioneros a Colombia en sólo tres años Y el versículo que Dios me dio y está ahí en el libro es O Jesús le dijo a los discípulos en 8.438 Yo los he enviado a ustedes a cosechar lo que no les costó ningún trabajo Otros se han fatigado trabajando y ustedes han cosechado el fruto de ese trabajo Entonces lo que vemos en Colombia es el fruto de mi abuelito y de otros misioneros Ellos pagaron un precio muy grande A nosotros nos tocó lo fácil La nación de Colombia es una nación perseguida hoy de manera diferente Antes nos perseguían a punta de piedra Hoy nos persigue los medios de comunicación, los vecinos La persecución siempre la vamos a tener pero a ellos les tocó mucho sacrificar su vida Entonces para contarles un poquito de la historia de mi abuelito Pues tengo mi mamá pero antes quiero recordarle Ah no pues creo que mostrarle ahí las fotos ¿no es cierto? Para los que tienen este libro, los que no tienen este libro Son los hermanos separados de esta iglesia Porque aquí está la historia de nuestra iglesia Y dentro de la historia obviamente honramos a mi abuelito, a mi abuelita Por el gran trabajo que ellos hicieron Entonces, para mí es duro hablarle a mi mamá en español Porque siempre hemos hablado en inglés Entonces si nos atoramos un poquito nos perdonan Pero pues vamos a ver mamá ¿Conoces algo de cómo fue llamado mi abuelito? O sea algo de, siendo el niño, nació en 1902 en Australia Fue presbiteriano, iba a la iglesia Pero no había tenido un encuentro hasta que algo sucedió ¿Lo recuerdas? ¿Sabes algo? Pues sí, él en realidad a los ocho años recibió a Cristo como Salvador Estaba en lo que era la escuela dominical Y el maestro habló todo lo que Jesús había hecho Y que era necesario para uno conocer a Cristo como Salvador Y luego él recibió a Cristo A los 15 años Él ya había hablado con sus papás que no le gustaba la ciudad Y quería ir al campo Y por fin, pues le dieron el permiso para ir al campo Al terminar ese año de estudios Pero tres meses antes de ir al viaje Su hermano le había invitado a una convención de jóvenes En la iglesia presbiteriana Y el predicador, el conferencista Habló no solamente de lo que es conocer a Cristo como Salvador Sino también vivir una vida separada del mundo Una vida en santidad y para servir al Señor Y en una de esas noches cuando estaba predicando Papá en su corazón sintió que Dios quería que lo sirviera de tiempo completo Entonces, él entregó su vida para servir al Señor a los 15 años Claro, terminó, cumplió con su compromiso Ir al campo para un tiempo Luego, siguiendo teniendo ese deseo Fue a prepararse en el Instituto Bíblico Y al terminar eso ya quería salir al campo misionero Pero le dijeron que era muy joven Tenía 19 años ya Y que no podía ir al campo misionero Entonces, él intentó, antes de venir a Colombia El intentó, probó primero Perú Le dijeron precisamente eso, ¿no? Estás muy niño, no puedes ir a Perú Luego intentó ir a Bolivia Y tampoco, finalmente fue a Brasil durante dos o cinco años No, antes de ir tuvo que ir a Tasmania Ah, bueno Y sirvió unos años allá Y cuando llegó fueron muy amables Los recibieron muy amables Pero luego al día siguiente Él los oyó en la cocina diciendo Este muchacho está muy niño Y él, pues, se encerró allí Y dijo, señor, tal vez soy muy niño Pero voy a mostrar que tengo un llamado Y lo hizo bien Pero finalmente va a Brasil ¿Por qué terminó en Brasil? ¿Sabes? Pues porque sabía que Dios le había llamado a América Latina Y había una oportunidad para ir a Brasil Entonces, él fue a Brasil como misionero Y estuvo allá cinco años Cinco años Pero cuando él llega, se enferma Hubo un momento en que se enfermó gravemente Ahora, antes de ir Él tuvo que hacer un curso en Inglaterra De medicina tropical Por lo tanto, él ayudaba mucho a los indígenas Pero él se enfermó muy gravemente Y tuvo una fiebre muy alta Y él ya no podía ni orar Le dijo, señor, por favor Que alguien ore por mí Y alguien, pues, oró Él no supo hasta que regresó a Australia Pero Dios lo sanó Tuvo fiebre escarlata Se llamaba Lo que yo sé es que una señora le escribió Y le dijo ¿Qué pasó esta fecha? Porque durante tres días Estuve orando por usted Y él se dio cuenta que coincidía Con el momento en el cual él estaba enfermo Ahora, ya después Él salió de Brasil Y los misioneros que estuvieron en Brasil Los mataron O sea que me salvé yo O si no, no estaría vivo Y regresa a Australia Y precisamente por su debilidad física Pero ahí entonces Dios pone el llamado hacia Colombia ¿Cómo fue el llamado a Colombia? Pues él fue a Australia Para lo que era el descanso Más o menos de un año Y mientras que estaba ahí La misión tuvo una Se abrieron Y resultaron con dos Misiones Pues el de Brasil Era otra misión Una evangelized field mission Y él sintió que debería entregarse Totalmente para ayudar Y promovió mucho esa misión Y pues siempre tenían que ir por Inglaterra Para llegar al campo misionero O sea de Australia Y yo en Inglaterra Y luego a Brasil Eran como bruticos Pero bueno así Porque la casa principal Estaba en Inglaterra Entonces en el viaje De Australia a Inglaterra Estaba leyendo Un libro de Norman Graub En el cual decía O no, del hermano de Norman Graub Que decía Que uno de los países Más necesitados En América Latina Era Colombia Ahí él sintió El llamado para Colombia Pero también sintió Que se había comprometido Con la misión Entonces llegó A la misión A la misión Una evangelized field mission Que era A una casa Al otro Digamos Las dos casas De estas misiones Estaban uno al lado del otro Y él preparándose Para regresar A Brasil Pero seguía Esa Esa carga Por Colombia En fin Habló con el director De la misión De una evangelized field mission Él dijo Está muy bien Si es así ¿Cómo tú sientes? Y luego habló Con Norman Graub Que era el secretario general Y él dijo Pues véngase Entonces Como él había levantado Fondos para la misión Dejó todo Con la misión Que al original Y se fue Sin cinco Sin un solo Bueno Unas peñiques Que tenía En el bolsillo Ahora hay una historia Bien bonita Pero no se la vamos a contar Para que compren El libro ahorita Ahora De verdad Quiero animarles Porque yo A mí me gusta leer Pero cuando el autor Es malo Me da pereza Esto Fue un trabajo Hecho por Valentín González Y es impresionante Usted lo coge Y no lo Quiere soltar Llega a la página 70 Y de una forma Impresionante Porque Porque es interesante Nos aprendemos Muchos principios De cómo Dios Habla De cómo estar En la perfecta Voluntad de la voluntad De la voluntad Incluso Él dice Que cuando Rechazó La oferta De un hombre De Dios Que le iba a pagar Toda la universidad Y a cambio De ir a la universidad Se va al instituto Bíblico Él siente Ese gozo De Dios Que durante En muchas otras ocasiones Lo iba a volver A sentir Entonces Si usted quiere saber Cómo estar En la voluntad De Dios Cómo experimentar Este gozo Pues lo puede leer Aquí Entonces Finalmente Bueno Para hacer La historia Más corta Llegamos a Colombia El 12 de julio De 1933 Entra Por Buenaventura Se viene En un barco De No es un barco De esos bonitos Sino un barco De transporte Pero gracias a esto Tiene un tiempo Un tiempo a solas Con Dios Dios le habla Ya había tenido La disciplina De orar Todos los días Temprano Una disciplina Que él mantuvo Para toda su vida Creo que fue A las 6 de la mañana O una hora Todas las mañanas Y en el barco Dios le dice Tienes que ir a Bogotá Y esto es importante Porque cuando entran Todos los misioneros Le dicen Quédese aquí Primero Quédese en Cali Y luego Quédese en Armenia Pero no Él va hasta Hasta Bogotá Y en Bogotá Lo recibe La familia Alan Que son O en ese momento Eran los pastores De la única Iglesia Que había en Bogotá Que era la iglesia Presbiteriana Que hasta el día de hoy Está ¿Dónde está? ¿Saben más o menos? En la carrera séptima Subiendo La carrera Un poquito Más arriba Con la 24 La calle 24 Pero uno coge Por la séptima Subiendo Al lado del teatro El embajador Si lo han visto Ahí está una iglesia Dicen La iglesia presbiteriana Es la primera iglesia En Bogotá Pero Ellos se llaman Esa Zipaquirá ¿Por qué Zipaquirá Y no Bogotá? Porque Había un acuerdo Entre todos los misioneros Que estaban aquí En Colombia En ese tiempo Que si había Un grupo Trabajando Una misión Trabajando En un área Entonces No iban A estar ahí Si no iban A abrir Otro lugar Por eso Fueron a Zipaquirá Ahora en ese momento Bogotá tendría Doscientas Ochenta mil personas Creo Y Zipaquirá No era tan chiquita Tampoco Era más o menos Grande Y de Zipaquirá Comienzan O abren obra En Chiquinquirá Barbosa En varios lugares En todos los pueblitos En lo que es El ferrocarril Porque todos los Sábados Y domingos O más domingos Los misioneros Subían a los trenes Uno iba En Meocón Otro al otro Y bajaban Y iban Vendiendo biblias Y tratados Y dando palabra Así era Como se comenzó Ahora ¿Por qué hacían eso? Porque regalaban tratados Y vendían nuevos testamentos Para que la gente Tuviera la palabra de Dios Y les diera Era la forma De poder Abrir conversación Y les preguntaban ¿Y esto por qué Así comenzaron Ahora la gente En ese entonces No tenía la Biblia Porque era prohibido Eso lo volvió Uno loco Entonces fueron Pues por eso Somos locos ¿No? Pero ese fue Ese fue el camino Para que la gente Comenzara a leer La Biblia Lo otro que hacían Era escribir Versículos En las piedras En las carreteras En las carreteras Para que la gente Oyera Y oían Por ejemplo Cosas como Jesús es el Salvador Pero bueno Entonces Una de las cosas Que mi abuelito Dice aquí No sé si lo tengo Marcado Tiene que ver Con la oración Me llamó la atención Porque Le escribe la misión Y les dice Lo siguiente En una carta Que escribí a mis superiores En Inglaterra Decía Para evangelizar a Colombia Necesitamos Hombres y mujeres Llenos de fe Y guerreros Que sepan orar Porque Sin la oración Que prevalece Haremos Realmente muy poco No necesitamos Tantos predicadores Ni académicos Aunque ellos Serán bienvenidos Lo que necesitamos Son obreros Que oren Y prevalezcan En la oración Y me llama la atención Esto porque Uno de los pilares De nuestra iglesia Es la oración Lo cual Es algo Que heredamos De ellos Pero entonces Dice Están allí En Zipaquirá Y Dios les da el sentir De que tienen que venir A Bogotá Ah no De que tienen que comprar Una casa Para la misión Y entonces El señor Alan Le dice No pues yo tengo Una tierrita Por ahí Porque no vienen A vivir allí Y mi abuelito Le rechaza El regalo Porque él dice No, no Es que tiene que ser En Zipaquirá Entonces regresa A Zipaquirá Y Dios en oración Le dice Le regalé una casa Y usted no la recibió Y él le dice No pero es que Era en Bogotá Y Dios le mostró Ese era su propósito El único problema Es que necesitaban Una pareja Para venir A vivir a Bogotá Porque se veía mal Pues había misioneras Y había misioneros Y no había pareja Como para poner control Sobre estos misioneros Entonces comienzan A orar Por los misioneros Y aquí está Una historia Impresionante En el libro Lo tienen que leer Pero Que mi mamá Nos cuente Cómo se inicia La historia De mi abuelito Y mi abuelita Antes de eso Mi abuelita No viene de Australia ¿De dónde viene? Ella viene de Inglaterra De Gales, Inglaterra Sí Ella sí conoció a papá Porque Ella estaba preparándose Para venir a Colombia Estaba Había Hecho un curso De enfermería Pero ya estaba En el Instituto Bíblico De Reese House Y pues Tenían reuniones Iban a la casa principal Para reuniones Para orar Por los misioneros Y le dijeron Es que El que va a abrir La obra En Colombia Está aquí Entonces Estaba ella Con su amiga Peggy Bennett Y estaban ahí Y entonces Llegó papá Y pues Le presentaron A estas Que estaban interesadas Y él dijo Oh Oh hello How are you Y se fue Y mamá pensó Y este tipo Ni la entusiasma Que estamos interesados Ir al campo misionero A ir a Colombia Ese fue su primer encuentro Que ella tuvo Ahora papá vino Y abrió la obra Ella vino Un año y medio después Y será que ella Lo pisó Desde ese momento No No lo pisó No ella no lo pisó En realidad No le llamó la atención No le gustó nada Porque lo vio Como un poquito serio Pero es que En ese momento Cuando él había estado En Brasil Porque Él vio la necesidad De tener una esposa Y cuando regresó A Australia Él Había pedido A Dios Que le Que le diera Una esposa Y se comprometió Con una Joven De Australia Era muy talentosa Tenía un carisma Para predicar Pero fea A la bruja No necesariamente No era fea No Es que usualmente Los pastores Se casan Con la mujer Que canta bonito Que toca el piano Pero que es fea No pero No era fea Entonces cuando la doña Viene a besarlo Él le dice Canta Mijita Canta No No era tan fea Y es que ella Cuando mamá Ya entró Pero si mi abuelito Se casa con esa bruja No hubieras nacido tú Entonces era bien fea Exacto Pero entonces mamá Estaba en la casa Ya estaba haciendo Su tiempo de candidatura Y ella también Llegó allá Para hacer candidatura Pero parece que le iba muy bien Cuando la invitaban a predicar Que ella ya dijo No yo tengo otro llamado Y terminó el noviazgo A ella le terminó Ella le terminó a papá Y Entonces él se desilusionó Con las mujeres Pues él ya tenía miedo De comprometerse Si no Para estar Él quería estar muy seguro De que era la voluntad de Dios Por lo tanto Cuando ya mamá Está aquí en Colombia Están como tú dijiste Orando por una pareja Para ya ir a la casa Que iban a abrir en Bogotá Estaban orando Y mamá Tenía una Una debilidad física Que no podía pasar Muchas horas sentadas Y es que ellos Estudiaban español De ocho de la mañana Hasta las seis de la tarde Con un break Para el almuerzo Y eso era demasiado Para ella Por lo tanto Ella se había encargado De lo que era La cocina Comprar el mercado Y en realidad El español que ella aprendió Fue de esa forma No aprendiéndolo Como todos los demás Sí Y estaban orando Y estaban orando Y entonces Papá había Venido a Bogotá Para hacer unas Diligencias Con lo que eran Visas para los nuevos Misioneros Y regresó Y él había Estado orando Por la pareja Entonces Él le dice Él estaba orando Que Dios Trajera mamá A su A donde tenía La oficina Y ella llega Pero con Peggy Bennett Su compañera Para entregar Unas llaves O algo Que habían tenido Que ella había cargado En el bolsillo De un día Al culto al aire Libre Entonces Entregaron las llaves Y se iban a volver Y entonces Papá le da Una razón A mamá Que tenía que buscar algo Y se fueron Y ella volvió Y dijo Es que necesitaba Hablar con usted A solas ¿Por qué no vino A solas? Pues ella lo miró Pues ¿Por qué? Pero entonces Él le dijo ¿Qué es lo que Dios Le ha dicho? Con respecto A la pareja ¿O qué es lo que Dios Le ha dicho? Ahora mamá Había estado orando Y ella sintió A base de eso Él le dice Pues vaya Y ora Y pídele a Dios Entonces ella dijo ¿Pero cómo voy a orar? Estoy cansada Y está haciendo frío Pues ahí en el comedor Porque ¿Dónde más? Entonces Ella dijo Pero es que hay ratones ahí Y pues Tienes que orar Porque Dios Tiene una razón Para usted Entonces ella fue Oró más o menos Hasta la medianoche Y por ahí a medianoche Ella en fin le dijo Dios Si es que tú quieres Que yo sea la muchacha En la casa principal Yo lo voy a hacer Entonces La próxima mañana Le dijo ¿Y qué le dijo Dios? Dijo yo Yo estoy dispuesta A ser la muchacha Dijo Ese no es la oración Ese no es la respuesta Tienes que buscar De Dios otra vez Entonces ella fue Y ahí ya más o menos Entendió Lo que Dios Le estaba diciendo Y ella dijo Este es sinvergüenza Le pide a usted Dios A decirme A proponerme matrimonio ¿Cómo es posible eso? Ahora Ahora esa tarde Iban a ir a tener Culto al aire libre Entonces papá Mandó a los demás Y dijo Tengo que hablar Ciertas cosas Con respecto a Ellen Entonces ellos se fueron Y él le dijo Bueno ¿Qué? ¿Ya qué? Sí, está bien Él dijo Bueno Quiero decirle Yo no te amo Se comprometieron Pero no te amo Y hasta que no me Te amo Hasta que Dios No me da amor por usted No nos vamos a casar Pero como ya somos Una pareja comprometida Y la misión Tenía normas Entonces ya tú No puedes quedar Aquí en Zipaquira Entonces vas a ir A quedar Con una pareja Que estaban Dos misioneras Que estaban en En Bogotá Ya en el barrio De Chapinero Entonces mamá Fue a Bogotá Y creo que fue Tres meses después Que papá llegó Ya te amo Entonces fue Cuando se casaron ¿Qué tal ese amor? Entonces lean Es una historia De amor espectacular ¿No? Aquí en el libro Aquí en el libro Lo cuenta mi abuelita Y es espectacular Mi abuelita Tiene una gracia Para hablar Para contar las cosas Y habla precisamente De todo eso Cómo ella Le peleaba a Dios Porque ella pensaba Que era ser La sirviente De la misión Y Dios le dijo No, no No es la sirvienta Es para que sea La esposa Bueno Mi abuelita Viene del avivamiento De Gales Y era una mujer Y era una mujer apasionada Una adoradora Tremenda Una mujer de fuego En cambio mi abuelito Viene de una iglesia Presbiteriana Era todo así Entonces ¿Qué pasó? Ahora, pero antes Se me olvidó Claro que no nos queda Sino 11 minutos Pero conseguimos Predicaciones De mi abuelito Y de mi abuelita Entonces El de mi abuelito Es como un devocional Entonces no tiene mucho fuego Pero el de mi abuelita Si tiene algo así Quiero que la oigamos 20 segundos Como para que tenga una idea Cómo era mi abuelita El testimonio Es que Que hablamos Y nosotras Como mujeres Este es el don Que tenemos De hablar Y Cristo espera De nosotros Que hablamos De Él Y esta noche Yo solamente voy a decir Lo que Dios ha hecho Para mí Y lo que Él ha hecho En mí Yo era Una niña Religiosa En una iglesia Muy ordenada Y Escuchamos Mensajes Pero Hay iglesias Pero muy bien Entonces eso les da una idea De cómo hablaba Son 55 minutos Hay que ver Ese testimonio Es impresionante Yo creo que lo vamos A subir a YouTube Para que ustedes Lo puedan oír Porque A medida que va avanzando Se le nota La pasión por Dios Y habla precisamente De eso De que no había tenido Tiene un encuentro Tiene un encuentro Con Dios Y cómo Tiene un encuentro Con Dios Y su encuentro Es un Es un Un encuentro Pues en una iglesia Pentecostal Entonces ella viene Llena de fuego Y se casa Con este tipo Que no la ama Y que no No cree En el fuego De Dios Sin embargo Ya había comenzado A tener un deseo Por el Espíritu Santo Cuando va a Brasil Se da cuenta Que había misioneros Que llevaban En Brasil Veinte, treinta años Y no tenían Sino iglesias De diez personas En cambio Dos pentecostales Llegaron Y en un año O dos años Ya tenían Dos mil personas Entonces él dice Estos pentecostales Tienen algo Que nosotros No tenemos Y me imagino Que cuando se casa Con mi abuelita Empieza ese deseo Por el Espíritu Santo Tienen Recién se casan Tienen Una experiencia Muy dolorosa Se les muere Los mellizos Y es duro Porque Dios Le advierte A mi abuelito Antes de que Los niños Van a morir Y aún así Ella tiene que Dar a luz Una experiencia Bien fuerte Pero después De la muerte De los mellizos Durante la noche Mi abuelita Oye a mi abuelito Orar en lenguas Y le cuentas Estuviste orando En lenguas Anoche Y pues fue Una tremenda Experiencia tremenda Cuéntanos algo de eso Pues él estaba Muy triste Porque él Si quería mucho Tener hijos Y fue muy doloroso Entonces en su oración Con Dios De un momento a otro Comienza a hablar en lenguas Pero no sintió nada Como una manifestación Espectacular No era algo especial Ahora él no supo Que había hablado en lenguas Hasta que mamá le dice El próximo día Usted estaba hablando en lenguas ¿Y eso es eso? Ah no Pues entonces Eso fue la razón Parte por la cual No persistió En usar El don de lenguas Ah bueno No fue sino hasta el 68 Sí Que Dios En un barco Que vino el mover Del Espíritu Santo Y ahí vino Bueno Y ahí fue cuando Entonces decidió Que podía usar Las lenguas Y fue algo Que verdaderamente Cambió Toda su relación Con Dios Y fue algo Que lo llevó A enseñar Y predicar Mucho Y verdaderamente Promover Y buscar Que todos Tuvieran el bautismo En el Espíritu Santo Ahora para mi abuelita Ella aunque Ella pues se casó Con mi abuelito Y no quería ser Muchacha de servicio Realmente terminó siendo En cierta forma La muchacha de servicio De la misión ¿Cómo se sintió ella? Pues para ella Servir al Señor No importa Qué era Para ella Era un gozo Poder atender A las personas Porque era recibir Los misioneros Que venían A veces Habían 24 Misioneros Otras veces 10 Que estaban aprendiendo El idioma Y quedando ahí Y era organizar Las comidas Si tenía A una empleada Ayudándole Pero les tocaba Ir a la plaza Comprar el mercado Y venían cargando La canasta De la plaza Y así Ella sí evangelizaba A las personas Y también Cuando ya comenzaron La iglesia También ella También ayudaba En lo que era Evangelizar Y ministrar A las personas Pero ella sintió Que murió A ese llamado Grande de Dios No, ella lo vio Como parte Del cumplimiento Del llamado De Dios Ella lo hizo Con gozo Con alegría Y entendió Que eso era Lo que Dios Tenía para ella Y en realidad Vio como Dios La usó Muchas veces Para ministrar A los misioneros En momentos Que estaban Sintiendo dolor Por haber dejado Su familia Pero también Ayudándoles En adaptarse A lo que era Ya la cultura Aquí en Colombia Ahora ¿Cómo fue la vida De una hija De misioneros? El caso de ustedes Pues yo la disfruté Sí Pero ustedes no estudiaron En colegios normales No, fue Un colegio Bueno Al principio Sí Me pusieron Un colegio Y habían hablado Con los profesores Que yo era Evangélica Como así Nos llamaba Y Se comprometieron A no obligarme A cumplir Con ningún De los ritos Pero las niñas De bachillerato Y los niños Eran los que sí Me causaron Mucho Me hacían Trataron Hacerme persignar Yo en un momento No ayudé Porque querían Me pusieron frente La Virgen María El ídolo Y yo dije Yo tengo una muñeca Más bonita que eso Pues eso sí fue Lo peor Que hubiera podido hacer Y por eso sí Sufrí consecuencias Pero yo quería Seguir en el colegio Por lo tanto Nunca le decía A mis papás Mi mamá decía Pero usted tiene Que cuidar su uniforme Mire cómo están Miren los botones Están todos rotos Pues es que me los quitaban Y cuídese Mire cómo tiene la maleta Y yo no decía nada Me enfermé Y estuve Con una fiebre muy alta Y comencé a delirar Y ahí fue cuando Todo salió Comenzó a delirar Y papá dijo No, tenemos que poner Un colegio para misioneros Por eso entonces Tuve que esperar Tres años Hasta que llegaron Misioneros Y ahí comenzaron Comenzamos el estudio De En un Con los niños Misioneros Éramos como unos Diez para empezar Ahora tanto Tú como mi tía Los mandaron a clases De música también Sí Allá cuando estábamos Porque comenzamos En Chiquinquirá Sí Pero cuando Mataron a Gaitán Entonces Tuvieron que traer El colegio A Bogotá Ajá Entonces Allá en Bogotá Entonces pudimos ir A tomar clases Fuimos al Conservatorio de Música Íbamos todos los días En la tarde Para hacer Clase de piano O de Armonía Y solfeo Y también de coro Y cuántos años Uy yo creo que eran Cinco años O sea mi tía Y mi mamá Era el grupo De alabanza De esa época Sí Ella era como Alex Campos No 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 tanto No no Pero sí Como Shakira Ay tampoco Sí estaba a cargo Al grupo de alabanza Teníamos un coro Teníamos un cuarteto Y salíamos A cantar En diferentes pueblos A también Dirigir La alabanza También Después de la reunión Del domingo Con un grupo Del grupo Del coro Íbamos A Llegamos en bus Hasta lo que era El barrio Detrás de Metrópolis No sé cuál Ferias Eso Las ferias De ahí caminamos Hasta un poquito Más allá De Minuto de Dios Yo llevaba El acordeón Y ahí comenzamos Un pequeño Grupo Y ahí comenzó Otra iglesia Resultado De lo que hacíamos Pues aquí le trajimos Un acordeón ¿Ah sí? Si venga traiga El acordeón Para que nos toque Una canción ¿Sí o no? Entonces venga Le tengo el micrófono A la doña Entonces nos va a tocar Señor mi Dios ¿Sí se la sabe? Señor mi Dios Lo que pasa es que No, pero ese no es El himnario De fe de la banza Le va a tocar Sí, bueno Ahí está ¿Sí es capaz De tocarla A su merced? Lleva 20 años Sin tocar El acordeón La pobre Vamos a ver Ahí está Ese es do Ese es si bemol Mi bemol La bemol Listo Uy, vale ¿Prefiere parada? Ay, mi corazón Mi corazón Entona la canción Cuán grande es él Cuán grande es él Mi corazón En toda la canción Cuán grande es él Cuán grande es él Un aplauso para mi abuelita Eh, para mi abuelita No, mi mamá No se sabe un vallenato ¿Cómo se llama el vallenato De Carlos Vives? ¿La provincia? ¿La tierra esa? Ese es si no me dijiste Que me iba a hacer eso No, no Es que sorpresa Te alabia Este ¿Qué iba a decir? Ahora A los hijos de los misioneros Los mandaban de regreso Te mandaron en el 56 Australía Pues casi todos los Misioneros querían que sus hijos Fueran de la nación De donde ellos habían venido Ajá Y para terminar sus estudios Y para que Pues se casaran con uno De su nación No, colombiana Pues eran racistas Los desgraciados Pues en ese tiempo Un poquito Yo llegué hasta lo que era El grado 8 Del colegio Y ahí terminó Lo que era correspondencia Entonces Mientras que Mi hermana terminaba Yo hice Un curso de Mecanografía De taquigrafía Y también de costura En esa época Eso sería como Computador Y diseño de modas Son lo más play Y también fue un tiempo Muy especial Porque yo pude Pasar más tiempo Con mi Con mamá Ayudándola en la casa Y disfrutaba mucho eso Pero también Yo viajaba con papá Cuando él salía A los diferentes pueblos Y para mí fue Con la cordial me imagino No En ese tiempo no Él llevaba Una pequeña arpa Y lo tocaba Y Pues porque Era difícil Llevar Cogíamos flota Y después teníamos Que a veces Una hora en caballo O mula Pero fue un tiempo Muy especial Porque pude Relacionarme mucho Con mi papá En ese tiempo Y de ese tiempo ¿Qué aprendiste? El tiempo con mi abuelito Yo aprendí Más de lo que era Vivir una vida Apartada del pecado Y una vida Comprometida con Dios Y mi deseo Eso dio en mí Un deseo Para servir a Dios Para Y Mi pasión era Servir a Dios Eso era lo que yo quería Por eso cuando Dijeron que íbamos a ir a Australia A mí no me gustó mucho Y No quise ir Y demoré cuatro años Aceptando Esa posición Pero Y estuviste allá Doce años Sí señor Y conociste a mi papá Allá conocí Bueno esa es otra historia No la podemos contar Porque Gracias a eso Nací yo Pero Este Mi abuelito Fue un hombre Que vino en 1933 Y murió acá Porque O sea Él no se quería ir De Colombia La mayoría De misioneros venían Estaban diez Veinte años Se regresaban A morir allá Él por qué no quiso Ir a morir a Australia Porque Dios le había prometido Que Dios iba a traer Un gran avivamiento A Colombia Y él con mamá Habían orado mucho Para eso Mamá La oración de mamá Era ver Todo Colombia Verdaderamente Llegando a ser personas Que amaban a Dios Y adoraban a Dios Ella Ella oraba continuamente Por eso Con papá Y ellos Y en el tiempo De la violencia fuerte Orábamos tres veces al día Por las situaciones En que estábamos Y mamá A veces Ella Como era De Galiz Era muy Muy emocional A veces En las Como El salón de oración Primeramente Era en nuestra casa Nosotros en la cama Y a veces Yo oía a mamá Comenzar a orar Y bien Pero después Ella se apasionaba Tanto Que comenzaba A como Levantar la voz Y yo dije ¿Qué está pasando mamá? Y yo iba A las escaleras A mirar Si ella estaba bien No Pero era Su Su súplica Ante Dios Para que Dios Verdaderamente Obrara aquí En Colombia Papá No quería perder Ver el avivamiento Por eso Él evitaba Salir de Colombia Él no quiso Y él Para En realidad Él amó Colombia Él se hizo Esta era su nación Fueron 25 años En el cual Él no había ido A Australia Cuando nos llevó Y eso fue Lo que también Impactó Las iglesias En Australia Que Dios Dio su vida Por Colombia 25 años Bueno entonces Queremos que lo lean Les aseguro Se los garantizo Lo comienzan a leer No lo quieren soltar Y por eso Precisamente Lo tenemos hoy Bueno Afuera hay muchos Vendedores Para que no tengan Que ir al coffee En 20 mil Que como es carácter La duda Es un buen precio Pero Tenemos algo muy especial Y es que si usted Compra este Y el libro De la iglesia De los 20 años Porque algunos No lo compraron Se lo vamos a dar Ojo En 25 mil Los dos ¿No? Entonces Una bendición ¿Por qué? Porque queremos Pues Motivarles a comprar este Pero también Queremos asegurarnos Que todos tengan Que todos tengan este Entonces ¿Esto solo va a ser Por hoy Por el fin de semana? Bueno No No me consta Entonces mejor Cómprenlo hoy Porque qué tal Que no Recuerden que yo soy Solo un empleadito Aquí ¿No? Entonces Pero concluyendo Tenemos unos minutos Al final del libro Escribieron Unos anexos De cómo la historia Continuó Y cómo la vida De mi abuelito Impactó Y hay dos De unos pastores Tremendos en Colombia Que me motivaron mucho Pero Uno en particular Dijo lo siguiente Dijo El hombre De la escoba Y él habla De Siendo un niño Viviendo en un Barrio de invasión En Bogotá Quedó impactado Por ese extranjero Que vio un día Barriendo La calle Al frente De su casa Y él no tenía Por qué hacerlo Pero lo hacía Todos los días Pero lo hacía Todos los días Y eso Marcó su vida El hombre De la escoba Y más adelante Pues ese hombre Fue el que Dios usó En su propia vida Para que conociera A Jesús Y hay varias Historias bonitas Pero habla De su humildad Fue un hombre Muy humilde En los grandes eventos Los grandes congresos De la misión Que él fundó La cruzada cristiana Todo el mundo Venían de todo lado Cuatro mil Cinco mil personas De todo Colombia Estos congresos O esta convención Y había un tiempo Para la hora del almuerzo Era un tiempo Era un tiempo Ustedes Vivieron de todo el mundo Vivieron en pobreza Vivieron en pobreza Vivieron en pobreza Dieron todo Por su nación Dieron todo Por esta Por predicar Tu evangelio Por esta causa Y gracias a Dios Ames a personas Llamando En el nombre de Jesús Y gracias a Dios